Quiero que te imagines este lugar lleno, tan lleno que no cabe ni un alfiler. Cada una de estas sillas representa algo. Cada una representa perdón. Alguien que necesita escuchar, no importa lo que hayas hecho, hay perdón para vos, vení como sos. Cada una representa esperanza, alguien que quiere empezar de nuevo. Alguien que necesita una segunda oportunidad en su vida. Cada una representa un cambio de vida, esa paz y ese cambio que solo podés encontrar en Dios. Cada silla representa a alguien que vos conoces, un familiar o un amigo. Alguien que todos los días ves. Alguien que sabes que necesita un cambio. A una madre soltera que no encuentra la salida. A una pareja con problemas matrimoniales. Alguien tratando de dejar el alcohol o las drogas. Alguien que aparentemente tiene todo, pero que siente un vacío en su vida. Cada silla representa a una persona que necesita de Dios. Cada silla representa también a alguien que se tomó la molestia de iniciar una conversación con vos donde incluía a Dios, sin saber si lo ibas a rechazar o no, sin saber si te ibas a burlar de Él o no, sin saber también que un día después de esa valiente invitación, Dios iba a tocar tu vida. Todos nosotros estamos en un proceso de cambio en este caminar con Dios. Parte de nuestro caminar con Él tiene que ver con compartirlo con otros. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros nos diéramos a la tarea de compartir de Dios con los que nos rodean? Que fuéramos intencionales, que no tuviéramos vergüenza de ser rechazados. ¿Cómo cambiaría nuestro alrededor? Alguien un día puso tu nombre frente a Dios pidiendo que tocara tu vida, y el día de hoy tenés la oportunidad de hacer lo mismo con otros. Cada silla en este Auditorio de Interludio es una vida. Cada silla es una vida.